Yo sabía que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero Que siempre me brindó una pasión con la locura de su corazón No quiero verte más, vete de mi lado porque eres mala sombra en mi vida Estoy segura que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más Estoy segura que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más No quiero verte más, vete de mi lado, mala sombra para que sufras No quiero verte más, vete de mi lado No quiero verte más, vete de mi lado porque eres mala sombra en mi vida Estoy segura que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más Estoy segura que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más Estoy segura que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más